Saludos a todos y bienvenidos al capítulo número 9 de Pokémon Soul Silver Duelo Antes de nada quiero decir una cosa No estaba grabando hace rato, o sea, me iba a poner a grabar Y cuando pensé que estaba grabando pues estaba hablando solo Había durado como 3 minutos hablando solo Pero bueno, no había hecho nada importante Lo único que hice fue lo siguiente Vender caramelos raros porque mis suscriptores me lo permitieron Ir a capturar la ruta 42 la cual me salió un dito Por lo tanto no lo capturé, lo maté Y bueno, no ha sucedido nada importante Vamos a vender los caramelos raros ya que pues no he guardado el juego y tal Y bueno, venga, vendí 20 caramelos raros para que me diera esta cantidad de dinero Espera, ya no quiero vender más Y ahora vamos a comprar Super Balls que compré 15 Antes de darme cuenta de que no estaba grabando Y ahora vamos a comprar Super Repelentes también Venga, vamos a comprar... Compré 5 mientras estaba jugando y no grabando Pero esta vez voy a comprar 10 por si acaso Y cuerda huida voy a comprar algunas 3 por si acaso también No se sabe en que momento las cuerda huida pueden ser importantes Pero venga, ahora si, vamonos ya Y también el de la ruta de la derecha Bueno, en la ruta 42 el montañero me daba un MT Bueno, MT digo, la MO Venga, ya esto lo he leído Me da la MO 04 que es fuerza Lo cual voy a ver a quien se lo puedo enseñar Y bueno, ese objeto de ahí arriba es un MT La cual es Latigazo Porque ya lo había tomado Si, mira, es Latigazo Es que lo que pasa... Esto hasta ahora ya no sé nada Porque hice todo eso sin darme cuenta de que no estaba grabando Pero venga, Monte Mortero, esta es ruta nueva Vamos a simplemente capturar un Pokémon aquí Venga, primer Pokémon del Monte Mortero Que es ni más ni menos que un... ¡Fua, Badú! Badú no está mal Puedo evolucionarlo a Rose Raid Pero con un método muy extraño No me acuerdo cual era Pero venga, vamos a hacerle triataque Vamos a ver triataque a ver que tal Por favor no le mates, Master Y si no lo matas, pues paralízalo, congélalo Venga, no le mata Venga, gancho alto ¿Qué hablas? Me quita poco Pero es que gancho alto es un movimiento muy fuerte Venga, Emil Kolev con su defensa Golpe crítico, bueno Tenía que hacerme crítico Mira, vamos a lanzarle el Ultra Ball Para que vean, seguramente no va a dar ni una vuelta con la Ultra Ball Pero con la Super Ball posiblemente se capture Uno Dos Tres Ah, pues mira, si se ha capturado Me ha dejado mal Pues bueno Un Badú, tío Este Pokémon me gusta Pokémon Brote Planta Veneno Vive cerca de aguas cristalinas Su cabello se abre y esparce polen cuando le bañan los rayos del sol Mira, me estoy quedando sin Mote, es verdad No me quedan muchos en la lista Pero venga, vamos a ver que Mote se lleva este Badú Ahora vuelvo Muy bien, ya he visto el Mote que le va a tocar a este A este Badú Y se va a llevar el Mote de Benaplus No pensé que este Mote le fuera a tocar a este Pokémon O sea Pensaba que a este Mote le iba a tocar un Pokémon incluso mejor Pero bueno Badú no está mal Como evoluciona Rose Ray Creo que voy a cambiar a Reiki por él Venga, fin Ok, Benaplus ya está ahí Y vámonos de aquí Y vamos a ver que tal nos salió Benaplus Venga, vámonos en la bicicleta Y venga Vamos a continuar Ya que no tengo nada que hacer en este capítulo Más que enfrentarme a Morty Y... No sé si hay que luchar contra el rival en esta ciudad No me acuerdo Pero venga, vamos a ver que tal nos salió Benaplus Eh... Mover Ok, mira Este que también tengo el Carnivine, ¿sabes? Eh... Tiene Dicha Uh, tiene Dicha Tiene Dicha de habilidad Eso es muy bueno Pero el problema es que cuando evolucione va a perder la habilidad Pero es que Mira, tiene un Colmillo Veneno Eh... Colmillos Tóxicos que pueden envenenar gravemente al rival O sea, con Dicha La... Eh... La probabilidad de envenenar se duplica A ver, esto Eh... Gancho Ascendente de Granímpetu Espora Puede dormir Y pantalla de luz Reduce el poder de los ataques especiales Bueno, este Pokémon Este Pokémon creo que lo voy a... Lo voy a levelear fuera de cámara Y... Bueno Ya no tengo nada más que hacer Ahora sí que vámonos al gimnasio Bueno, eh... Contra el gimnasio de Morty Dije que no tengo mucho miedo Pero igual Creo que sí debería tener algo de miedo Venga, este de aquí me dice algo Ah, vas de aventura con tus Pokémon Buscar tesoros es... Buscar tesoros Eso sí que es una aventura ¿Tengo razón o no? Sí Tiene razón Bien, entiendes el verdadero espíritu de la aventura Me gusta Toma esto El saúl Oh, mira Eso me sirve para buscar objetos Pero yo no sé de esas personas que andan... Oh, es verdad La torre quemada Me acabo de acordar Y sí Sabía muy bien que había lucha Con pelea contra el rival Ahora mismo Es contra... Eh... Tengo que ir a la torre quemada Y ahí es donde se encuentra el rival Pero voy a hacer... Voy a hacer lo del gimnasio antes de... A ver Este me dice algo ¿Andas buscando al líder? Morty se ha ido a la torre quemada Lo siento Pero tendrás que marcharte No entiendo por qué se ríe Pero bueno Tío, me cago en todo Voy a tener que enfrentarme contra el rival Antes de... Luchar contra Morty Es que... Antes... Espera, espera Espérate que no he curado Tampoco No he curado Vamos a curar Hay otra cosa que tengo que decir A Master No voy a poder evolucionar A Slaking Hasta... Hasta derrotar a Fredo Porque es... Eh... Vígoro de evolución a Slaking A nivel 36 Y... Bueno Aníbal tiene su Pokémon más fuerte Al 31 Yasmina lo tiene al... Al... Al 35 Y Fredo lo tiene al 34 O sea que sí Eh... Antes que... Espera Que aquí también... Esto también es nueva ruta Venga Asignar Ok Ahora sí Vamos a capturar Pokémon aquí en... Ciudad Iris A ver No sale nada Sí Aquí sale en Pokémon Sé muy bien que sale en Pokémon Venga ya Han picado en Pokémon Venga Primer Pokémon de Ciudad Iris A ver qué es Por favor Que sea uno bueno Uno bueno Madre tú Mis Magius Mis Magius me gusta Bueno Es que con ninguno de esos ataques Lo voy a golpear Así que vamos a cambiar a... No Mejor vamos a dejarlo así Vamos a tirar una Super Ball de primera Para saber si se captura Vamos a ver Mis Magius Captúrate por favor Bueno no se captura A ver qué tiene Tiene ataque arena Me baja la precisión Venga Otra Super Ball Y si no se captura pues Uff He estado muy cerca de capturar ese Super Ball Es que no quiero atacarlo No quiero atacarlo Porque sé que si lo golpeo Pues lo mato Vamos a ver ¿Quién tiene menos ataque? O sea me acabo de dar cuenta De que Aldonate tiene una mierda de ataque físico Pero el ataque especial Lo tiene muy alto Si viendo Viendo que tiene muy poco ataque físico Creo que debería quitarle Todos estos dos ataques A Bocaharro y Desquite Pero bueno No tengo ningún ataque Que le haga daño A mis Magius O es que Si saco a cualquiera Lo mato Mira Este tiene buena sombra Pero es super eficaz Y es hurtado Si lo saco seguramente lo mato Vamos a sacar a Jaime Y vamos a hacerle Vamos a sacar a Jaime Y vamos a hacerle Latigazo O mazazo No me acuerdo que ataque era Creo que es mazazo Porque todos tienen mazazo Venga Tiene Mega Patada Y lo falla Vamos a bajarle el ataque Primero La precisión Vamos a hacer la guarra O sea que tiene a Coacual El hijo Venga Ya no puede bajar más Tío Le hago 6 ataques de arena O sea le bajo la precisión Un montón Y aún así me golpea Lo bueno es que no me quita mierda Venga Mazazo No lo mate Es que lo va a matar tío Que coño he hecho Lo va a matar Es que sabía muy bien Que lo iba a matar De haber sabido Que iba a tener Tanta mala suerte Si lo hubiera sabido Que lo hubiera matar Que no se ni hablar Si no hubiera Si hubiera sabido Que lo iba a matar No me hubiera esforzado En capturarlo Ves que tío Miss Magius A donde Me he ido Me he ido súper rejos Con el Miss Magius Pero venga Vámonos ahora Hacia la torre quemada Que esto también es nueva ruta Y aquí está el rival también Venga Torre quemada Mira estoy viendo Un magmar ahí Pero esto está random Uy los bugs Espérate los bugs Que así no puedo entender Ni una mierda Venga torre quemada A ver que tal Tío se sigue buggeando Espérate Venga ya Mira Ahí está Morte A la derecha Pero antes que eso Quiero capturar Así que venga Que me salga un Pokémon Por favor Venga por favor Por favor Venga Primer Pokémon de ruta Venga ahora si Primer Pokémon de la torre quemada Que es Ni más ni menos que un Bueno Quecleon 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 no le voy a hacer un feo Según quecleon Venga Tira ataque No lo mata Creo que aguanta otro Venga lo aguanta Venga me hace doble golpe Pero ahora si Un Super Ball Venga se captura Muy bien Quecleon Ok Pokémon Camaleónico Acecha sus presas Adaptando sus colores A los del paisaje Pero los dibujos De su panza Nunca cambian Venga vamos a ver Morte que se lleva Ahora mismo lo veo Muy bien Ya he visto el nombre Que se va a llevar Este quecleon Y va a ser el nombre De José Antonio Tío me estoy quedando Sin motes En la lista de motes Solamente me quedan dos Venga donde esta la J Ok aquí Eh José Antonio A ver Antonio No esta Ok aquí esta Me estoy quedando sin motes Ya creo que me quedan Solamente dos motes En la lista Venga ahora si Vámonos Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a poner a Hurtado de primeras Y vamos a Hablar con Morty Para que Para que se regrese Al gimnasio Pero bueno ahí esta Eusin Me llamo Eusin Estoy tras la pista De un Pokémon Llamado Suico Y tu eres Blue Encantado de conocerte Eh bueno Si si esto es Turra Esto es Turra Así que déjame por favor What no me deja pasar Bueno supongo que tu también Tendrás tu propio motivo Ah venga ok El rival esta ahí arriba Soy Morty El líder de gimnasio Ciudad Iris Ya que mi buen amigo Eusin ha venido En busca de Suico Nélesi Me a estudiar con él Circulo una antigua leyenda Por esa ciudad de Iris Que descubre Que describe a Suico Nente y Raikou Como Pokémon legendario Como líder de gimnasio De Ciudad Iris Es mi deber averiguar Más sobre este tema Vale o sea que no se va a ir De ahí hasta que Esos tres perros De ahí abajo No se vayan Pero mira estoy viendo Al rival Y vamos a ir contra él Para acabar con esto Venga Oh eres tú ¿Te crees que solo Con venir hasta aquí Para atrapar El Pokémon legendario Estás demostrando Lo que vales Lo tuyo no es más Que palabrería El Pokémon legendario Será solo para mí Porque juré Que sería el mejor Entrenador de todos los tiempos Tú tendrás que Contenerte Que contentarte Con quedarte A la altura Del Team Rocket Venga A ver que tal Rival Mokemon Tiene cuatro Zangrow A ver Puedo empezar Veinte tío Venga vamos a sacar A Mirkole A hacerle Puño Fuego Venga pulimento Puño Fuego Se está aumentando La velocidad Pero eso no importa Porque soy más lento Siempre Venga otro Puño Fuego O me ha hecho O buceo Vamos a sacar Al Dunate Vamos a hacerle A Bocajarro Desquite Ahora si Eso si que lo va No tienes que Es que claro Este Pokémon Tiene una mierda De ataque físico Eh Regi Tío deja de hacer Puño Por favor Venga ya muerto Goyo Maldita Turra Vamos a ver Bonsley Tipo Roca Vamos a seguir luchando Vamos a hacerle Mazazo Muerto Eh Ok Bidu Bidu Tío Vamos a cambiar Y vamos a poner A Hurtado Y que le haga Demolición O no lo mata Lo deja un PS Golpe cuerpo Me quita mucho Para hacer un Bidu Me quita mucho A ver El último Pokémon Es Lodered Vamos a seguir Vamos a hacerle Demolición Venga Y con otro lo mato Uf Por poco y me mata La imagen Venga ya muerto Bien Que bueno que no me ha hecho Un ataque con prioridad Porque si hubiera sido así Me hubiera matado Hurtado Venga nivel 21 Para Hurtado Y vale Dero lo ves Por eso no me gustan los debiluchos A la mínima Venga no me deja leer ¿Qué más da? Jamás podrías atrapar un Pokémon legendario Venga y se va Pero antes que nada vamos a curar Pero por si acaso me voy a poner un referente Porque conozco mi suerte Venga ahora sí Vámonos Muy bien Llevamos 12 minutos Ya quiero enfrentarme Contra el líder hoy Bueno o quería Por lo que veo No voy a poder Pero por lo menos Como no me voy a enfrentar Al líder hoy Vamos a dejar Vamos a dejar el gimnasio limpio Para mañana O sea Enfrentarnos a todos los súbditos Porque creo que Creo que es obligatorio Enfrentarse a todos los súbditos Del gimnasio de Morty Pero venga Vamos Venga si la torre quemada Otra vez los bugs Ok Listo Venga ahora sí Vámonos Vamos a ver Aquí están los perros Se van Venga ya Que se vayan por favor Ok Ahí está el tío ese Eusin ¿Has visto eso? Suicuna ha salido corriendo como un rayo Delante de mis narices Me he pasado los 10 últimos años Persiguiendo y por fin He podido verlo de cerca Estoy alucinado Ha pasado 10 años buscando a Suicune Y se alegra por verlo de cerca De cualquier modo Es evidente que has llamado La atención de Suicune Los Pokémon legendarios De Ciudad de Iris Suelen acercarse a aquellas personas Que consideran lo Lo bastante fuerte La próxima vez haré como tú Y me acercaré a Suicune Con más decisión Bien Blue Ya nos veremos Ok Entonces ya Morty Está en el gimnasio Ya puedo irme El referente ha dejado de hacer efecto Venga ya Vamos a continuar Espera un momento Antes de continuar Vamos a ver las MTs que tengo Tengo un ataque de estos Que sea Que tenga Que sea especial Burbuja es un movimiento de mierda Es que no se lo quiero enseñar a nadie Espera Vamos a ver Fuerza Lo voy a prender Master Master no No puede No tío Es que No se a quien voy a enseñarselo Venga tío Esto es Lo de recoger objetos Aquí Lo voy a dejar para después Ahora si Ahí está el viejo Eso que no me dejaba pasar Pero no voy a hablar con él Vamos a ir a curar A los Pokémon Y vamos a dejar Vamos por lo menos A dejar limpio el gimnasio Eh bueno Probablemente El título de este capítulo No tenga nada que ver Con lo que estoy haciendo ahora Pero es que Es verdad O sea si Yo no voy a decir Cual va a ser el título Venga vamos a continuar Con un resultado de primera Mira Esto me encanta Que se vea tan mal Así me encanta ¿Crees que puedes causarle algún daño A nuestros Pokémon? Pues sí De hecho sí Coño tío Cinco Pokémon ¿Qué hablas? Vamos a sacar a A Emil Kolevi Que le haga Que le haga Latigazo Muerto bien De un golpe Vamos a ver Alakazam Tío son Pokémon Super fuertes Eh vamos a cambiar Vamos a ver Quien tiene un ataque Creo que lo tiene Hurtado Si o la sombra Es que Hurtado Tiene más ataque físico Pero bueno Es Alakazam Eh vamos a ver Bola sombra Me quita Más de la mitad de la vida Venga Bozarrón me quita Me quita bastante Para hacer un Alakazam Ok Nivel 22 para Hurtado Nidoran Nidoran macho Eh vamos a ver Quien tiene un ataque Tipo psíquico Tierra Bueno claro Quien más Emil Kolev Venga Vamos a hacer el terremoto Y muerto el Nidoran Obviamente Eh Pidgey Vamos a cambiar Tío como me encantaría Que Aldunate pudiera aprender Rayo y Viento y Hielo Venga Jaime Que tienes Eh ok Vamos a sacarlo Porque tiene testarazo Eh venga testarazo Falla Machada No me quita mucho Venga testarazo Ahora si muerto Eh vamos a ver Que ogre tío Vamos a cambiar Vamos a cambiar y vamos a poner A Emil Kolev con La que gaso Pero que ogre tío Primer legendario de la serie No me lo creo Pero venga muerto No se si es el primer legendario Venga ya vamos a ver Este tiene dos Pokémon Este tiene dos Pokémon Lo bueno Regirock Otro legendario Tío que hablas Venga eh Hostia Este no le quita mierda Eh Emil Kolev Eh Latigazo Vale me hace Latigazo Que coño tío Que hijo de puta Me hace yo primero Eh Jaimes Lo cambia Que hablas Eh Testarazo Agua lodosa Que hablas Que hablas tío Me están Me están dando la turra Eh Chicorita No tengo ninguno El único ataque Tiempo fuego Que tengo es con Emil Kolev Pero es que Este Chicorita Tiene agua lodosa Vamos a sacar a Master Y que le haga Tres ataque Copión Que hace Testarazo Lo falla Que bien que lo ha fallado Venga Tres ataque Venga muerto El siguiente Regirock Eh Vamos a Venga Es que no Es que Hurtado Hurtado tiene demolición Pero le ha quitado mierda Eh Vamos a sacar a Reki Y hacerle masazo Masazo Venga muerto Tío Que puto susto Me ha dado lo de Lo de Que el Regirock Me haya hecho latigazo A curar otra vez Venga Vámonos a curar otra vez Uf tío Que susto me ha dado Es que en serio Tío Es la Creo que es la primera vez Que me sacan legendarios En toda la serie Y ahora Por lo que veo No me lo van a dejar de sacar Tío Es que en serio Yo me cago en la puta Me cago en mi suerte Pero venga Vamos a continuar Que Quiero dejar Tío Me he caído en serio Venga Vamos a desactivar Los zapatos Venga Ahora si Por aquí Tranquilo Tranquilo Ok Venga Esta de aquí Es obligatoria Pero me mira Desde super lejos Me mira desde lejos Y encima se supone Que esto debe estar oscuro Maldita legolas ¿No? Venga Vamos a ver Tiene un pokémon Bien Aaron Es un pokémon de mierda Que con un demolición Se muere En serio tío No se ha muerto Pero no tiene No ha tenido robustez ¿Qué coño? Venga Con cuidado Mira Me he caído En plan a lo pendejo Me he caído a lo pendejo Tío Y me he vuelto a caer A lo pendejo Venga ya Es que este gimnasio Sinceramente me gusta más El gimnasio De la El original El de la versión De pokémon oro Y plata original Venga Esta también Es legolas Vamos a ver Tiene tres pokémon Me cago en la puta Tío Se ha reiniciado esto Bueno No es que se ha reiniciado Se ha crasheado Pero bueno Igual lo voy a resolver Venga Nos vemos en un momento Muy bien Ya he regresado Y ahora mismo Estoy enfrente De la que Me bugue el juego Vamos a ver Que tal Que tal me va ahora Contra esta Pero bueno Antes que nada Quiero decir Que fuera de cámara Mientras estaba Recobrando todo lo que hice He levelado un poquito A los pokémon Ahora todos A todos los puse el 23 Pero Emir, Kolev y Jaime Subieron el 24 Debido a que fueron Los que más usé Ahora vamos a cambiar Al Dunate Mira Como el Dunate No aprende algún ataque Que sea de Especial Y de tipo hielo Por lo menos Que aprende un ataque Especial Y me voy a quitar Del equipo Porque Si un pokémon Tiene ataques físicos Y los ataques físicos Que tiene son mierda Ok Esta dice que ganará Solamente Ok Chato Mira Lo que me convendría Es tener un ataque De tipo hielo Ahora Pero venga Sacamos a Jaime Para hacer un testarazo Y lo mata Un golpe crítico Y mira Es cierto No sé si testarazo Tiene daño por retroceso Pero no A Jaime no le hace eso O sea Ni mazazo Ni testarazo Le quitan vida Cuando dice esos ataques No entiendo Que es lo que pasa Pero bueno Vamos a cambiar De pokémon En el Kolev Ya que un Nidorino Es otra cosa Venga Subición Me quita poco Terremoto lo mata Bien Ok Sharpido Uff Sharpido Mira Es la oportunidad Perfecta Voy a sacar a Jaime Y le voy a hacer Mazazo Mira Y no me ha hecho daño Jaime no se ha hecho daño La habilidad que tiene Este 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 T-Lotion Es Muro Mágico Que dice que Los ataques directos No le Solo le afectan Los ataques directos Lo cual No sé si la habilidad Tiene algo que ver Pero bueno Vamos ahora mismo A curar a los pokémon Y vamos a dejar Este noveno capítulo Hasta aquí Espero que les haya gustado Y si fue así Ya saben lo que tienen que hacer En el próximo capítulo Ya nos enfrentaremos Contra Morty Y continuaremos la historia De una forma Muy tremenda Soy BlueWalfery Y nos vemos Hasta la próxima Subtítulos por Jalisco 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 Subtítulos por Jalisco